Y seguimos en este new streaming, new streaming para el día 30 para Somos Rosario, con una alegría. Yo la verdad que hoy tengo unas ganas de hacer este segmento, esta columna, porque tengo buenas noticias. Cuando tengo buenas noticias, me pongo como loco, me excito, me pongo contento, como cualquiera. No me vengan a señalar diciendo, ah, miren él, a todos les pasa. Cuando tenemos una buena noticia y encima la tenemos que contar, no damos más, no salimos de la vaina. Y eso me pasa a mí en este momento, porque tengo que hablar de dos series, a mi criterio, de las mejores de la historia. Atención, me la juego. De la historia de todo este streaming que venimos comentando. Bueno, dos series tremendas que van a tener, vamos a decirla a continuación, una confirmación de seguimiento. Bueno, algo así, mira. Sin más preámbulos te cuento. This Is Us, para mí, la mejor serie del momento brillante. Esa familia, los Pearson. Bueno, ¿qué te voy a decir? Por favor, mírala, mírala. Ahora te voy a decir, te voy a hinchar un poco para que la mires, porque This Is Us, para mí, desde Fox, nos ha llegado de lo mejor del momento. Y gracias a todos los santos y demás, en este 2020 bastante complicado nos llegaron una buena noticia, que es el adelantamiento de la quinta temporada, que ya tiene fecha de estreno para octubre. Y bueno, ahora te lo voy a estar contando. Y además, atención, porque también tiene fecha, va a pasar un poquito más, pero también tiene fecha confirmada el spin-off, el primer spin-off de los prometidos de Games of Thrones, de Juego de Tronos. Nada más y nada menos. Mirá, acá te cuento las novedades, pero arrancamos de lo lindo, mirá entonces. This Is Us es, a mi criterio, una de las mejores series de la actualidad, con sus cuatro temporadas a puro éxito de la mano de NBC. En Argentina podemos ver los capítulos de todas las temporadas en Fox mediante Flow o en Amazon Prime Video. La historia de los Pearson es casi una materia obligada para que todos podamos reflexionar sobre la familia y sobre lo que cargamos en nuestras espaldas, para bien o para mal, de generación en generación. Esta This Is Us justamente nos irá armando una trama para que podamos comprender por qué uno es como es, por qué somos como somos, en el marco de una historia 100% emotiva que carece de golpes bajos y sin embargo nos va a hacer lagrimear sin lugar a dudas. Tal es el éxito de esta serie que finalizada su temporada número 4 fue renovada por dos temporadas más y la mejor noticia que pudimos tener en un año bastante fulero producto de esta pandemia, NBC confirmó el estreno de la nueva temporada que en Argentina veremos mediante Fox en un capítulo doble el miércoles 28 de octubre. Atención, agendar, miércoles 28 de octubre entonces, nuevo capítulo de This Is Us. Insisto, serie de culto de esas que quizás puede no gustarte, pero que sí o sí tenés que darle una chance porque los Pearson, los Pearson se lo merecen. Es un alucine si piensas que hace 100 años un tipo al que nunca conocí llegó a este país con una maleta y tuvo un hijo, que tuvo un hijo, que me tuvo a mí. Al principio cuando estaba pintando creí que aquí arriba está su parte del cuadro y aquí está mi parte del cuadro, pero luego empecé a pensar, ¿y si todos estuviéramos en el cuadro en todas partes? ¿Y si estamos en el cuadro antes de nacer? ¿Y si estamos en él después de morir? Y esos colores que añadimos, ¿y si se van añadiendo uno encima del otro? Por otro lado, lo que también se confirmó es el comienzo del spin-off de Games of Thrones. Llevará el nombre de House of Dragons y lejos de cercanías, esta vez la zanahoria va a estar bastante lejos porque entre cuestiones de producción y pandemia, la caza de dragones verá la luz en HBO recién para el año 2022. El spin-off tendrá la atención de millones de fanáticos de todo el mundo que si bien siguen rindiendo culto al universo de Juego de Tronos, en su gran mayoría han quedado desilusionados por la última temporada y la forma en que decidieron llegar al final de la historia. Yo, yo me encuentro dentro de ese gran grupo de desilusionados. House of Dragons, como es de imaginar, contra la historia de los Targaryen, situándose 300 años atrás de los acontecimientos que vimos en la serie Games of Thrones. Podemos decir sin lugar a dudas que las viejas buenas historias, lejos pero muy lejos, están de morir.